Hola amigos, ¿qué tal la tercera gaviotilla en 24 horas que nos encontramos? O la cuarta, tres bebés y un adulto, está un poco floja, mientras se descongela el pescado que tenemos de emergencia para ellas, vamos a darle comida para gatos, húmeda, en cachitos. Normalmente cuando se encuentran bien, se lo comen ellas solas del suelo, pero esta ya no se encuentra muy bien, venga aquí. Y hay que aproximárselo, si no comiera ni siquiera ella sola, habría que darle con sonda o forzarla. Parece que está bastante delgada y cojea, luego la examinamos más. Ahora está en reposo, para no estresarla. Venga. Como sabéis, las gaviotas pasan tiempo en el suelo, una vez que abandonan el nido, suelen estar con sus padres cerca, y son grandes corredoras y suelen estar muy enérgicas. Sin embargo, si nos acercamos a una y no se mueve y no reacciona, es que algo no va bien. Si nos acercamos a una, grita, se acercan los padres, vuela razonablemente, pues no hay ningún problema. Se puede quedar, pero si se encuentran apuros, como es el caso, pues la recogemos y la ayudamos. Gracias. Gracias.